Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy jueves 11 de enero, a las 12 horas, aquí en sala de cabildo. Esta es la convocatoria de la Unión de Trabajo de la Comisión de Edilicia, Mercados, Comercio y Abastro. Pues bueno, os daré lectura al horario del día y los primeros puntualistas en esta asistencia de formación del coro. Le agradezco a mi compañera Mila por haber participado en esta convocatoria, el licenciado Villanájel y el doctor Nicolás, por cuestiones de sus propias comisiones no están presentes, por lo tanto no tenemos coro. Así es de que damos por concorrido a esta convocatoria de la Unión de Trabajo. Muchísimas gracias, que tengan un buen año.